¿Cómo se ha hablado de temas de interés común como el comercio, la migración, los problemas en América Latina y la posibilidad de una muy buena relación con Estados Unidos? En un año, tenemos un poquito más de un año, la Cumbre de las Américas en Lima. Estarán todos los presidentes de América ahí y eso dará la oportunidad de explorar otras opciones. La posición del Perú es de un amigo de América Latina. Somos miembros de América Latina, apoyamos la democracia y haremos todo lo posible para que prevalezca la democracia y el bienestar en todos los países de América. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.